Bueno jóvenes, vamos a continuar esta noche, llegó la hora de recordar que esta empresa de sonidos y volé se creó hace 15 años y gracias a una persona, a una persona muy querida por toda la gente de Sonidera, al nombre del señor Mario Linares, mi señor padre y al nombre también de mi tío Manuel El Chivo que ya está por allá en la patina, que hoy le vamos a invitar a este saludo con ese tema que yo me recuerdo cuando estaba Charillo, cuando Ciborey le hicieron a sus bailes, ponía música cumbiambera y en el barrio de la Patitlán y hoy para recordar la música del señor Mario, vamos a pasar a este saludo, se lo vamos a dedicar a la gente que nos acompaña del Distrito Federal Se llama Rasca de la Nalga A quien aquí es de Pedradas Se llama Rasca de la Nalga A Záfara del Moco le gusta la Nalga y con la cumbia de Rasca de la Nalga Vamos a ver a todo el mundo A Záfara Sonidos y no ney Felicidades de Farno y de San Carlos El Tau Pau y Alicia, gracias Matosfilo Sergio De San Miguel Ameyanco A Záfara del Moco A Záfara del Moco le gusta la Nalga A Záfara del Moco le gusta la Nalga A las chivas de Hellara A La Brada de San 결과, vamos a abrir hospitals de escala ART Ar Kol malasio Este es el segundo launches de Gautam A En мой Haca de la Haca de lasiu algunas La Guajardo El Tau Pau, gracias Pal cárnels de Farno que ha aprobado a la la escuela Y la conga, las casas de la nálega, aunque vienen despedradas, Patrío Destroye, con él las colotrinas, en el DM, venimos a ir para gocer, las casas de la nálega, para conocer, y concivo le debemos de crecer. Esto es Kiko, que reconozca en TV, para Pepe y el Coqueta, en Los Ángeles. Y la conga, las casas de la nálega, lo que gozaba con Mario Linares, hace 15 años, gozaba con Mario Linares, incluso los peluchos, que se ha dejado. Esa noche raza de la nálega, para Juan José, y Gustavo, Allá en la estación 90.1, la tremenda Solillera. Oye Kiko Linares, vamos a ir, para la banda de cachorros de la Corea del Río. ¿Y cómo dice el sabor? El río Destroye. Vámonos. Hasta para el mamá, que nos acompaña, estemos haciendo la chaga. Y la máquina, súper al ponchito. Rásgate la nálega, préstame su nalga, rásgate la nálega. Vamos a hablar, mi compadre bueno. Allí en los caminos de charla. Y con mi club de baile de Ciudad Rosa. Salchillos con chile, y estrellas del monzuno. Y con mi compadre Fernando. La gente de la Ciudad Leza. Para funciones de la yalosa, y las chicas del marín. Para Marta Rosa, cerrado y clavias. Rásgate la nálega. Rásgate la nálega. Ay, oye, qué sabor, esta noche. A saca a vecinos el diablo, el Curhuacán. A saca a la pactolía. Vámonos, Dios. Quince aniversarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!